muy buenas casters que tal estáis estamos un nuevo vídeo de far cry 6 y como os dije en el capítulo anterior hoy vamos a empezar con los tesoros vale con las búsquedas del tesoro de toda la zona del este vale así que vamos a empezar por el primero que se llama la caída larga vale y la he empezado desde aquí porque he decidido empezar el vídeo directamente desde la búsqueda del tesoro así que vamos a la lengua entendemos totalmente todas sus peticiones haremos lo que sea necesario para que esta empresa sea un tributo al verdadero presidente yara arreglaré la pasar en la rota yo mismo y mis trabajadores repararán las compuertas abiertas de inmediato y por supuesto todos estamos orgullosos de renunciar a los suministros de nuestro almacén para que sirvan como provisiones militares reúnase conmigo para obtener la copia de la llave gloria antón castillo rafael malditos soldados se apoderan de todo vale el tesoro está en algo lindo en ese almacén vale pues alguien pide ayuda por aquí pero no sé quién narices es supongo que estará aquí vale por aquí veo una puerta que puedo abrir vale por este lado va a ser que no voy a entrar y por ese lado igual podemos entrar mierda demasiado bajo joder que putada yo pensaba que a lo mejor desde ahí me metía y a tomar por saco vale a ver hemos vuelto a donde antes mmm quien coño es el que está pedido rato pidiendo ayuda quiere ser que se ríe Dani o otro tío onda puño pues nada espero que ese no fuera el trabajador si no lo hemos liado vale como podemos acceder a ese sitio no creo yo que pueda ser conectándome por vale la puerta sigue sin estar abierta verdad amigo vale podía haber subido por aquí vale pues sí no sé yo si tendrá algo que ver pero vale seguramente tenga que interactuar con esto ¿no? bueno lo voy pulsando por si acaso falta una luz más no dos Miguel no me interesa si eres nuevo y te asusta a los soldados vendrá una semana y tú le estarás el tour Calle memoriza como hacer el panel de control de la presa para que parezca que sabes lo que haces activa el control de las compuertas pulsa el botón al lado de las máquinas gira la válvula y vuelve a la consola principal y pulsa el último botón y si por cierto si la cagas no te preocupes por el ejercicio tal vez vale yo mismo control de las compuertas botón al lado de las máquinas vale vale esto está eso también falta una luz falta una luz ¿no? vale ¿puede que sea esto? vale sí ok ¿y ahora qué? ah coño que por ahí hay algo vale no sé por qué que ahí arriba a lo mejor está lo que tenemos que hacer o no vamos a verlo vale no tiene nada que ver no tengo la llave ¿verdad? ¿y qué tengo que hacer ahora? ah coño que está ahí el tío ok o sea que no tengo ah vale ya lo he pillado creo que ya sé lo que hay que hacer venga va lo voy a volver a intentar venga creo que ya sé lo que tenemos que hacer tengo que ir al gancho y desde ahí descolgarme porque así supuestamente debe ser así ya no necesitas esa llave ¿ves? y ahora ahí está vale para mí bueno al menos ya tenemos la primera vamos a por la siguiente ¿puedo ir ya con viaje aéreo? sí vale pues venga la siguiente es la quinceaniera vale pues venga vamos a por ella a por la quinceaniera aquí no nos detenemos ante nada vale a ver vamos a por ello vale bueno venga la quinceanera a ver de que va volví del mercado y papá ya no estaba los soldados también se habían llevado a mamá no sé por qué tía Cata dice que a pesar de todo deberíamos celebrar mis quince años porque han trabajado muy duro para prepararlo pero ya no quiero hacerlo se puede se puede pudrir en este almacén que otro se quede con mi regalo de cumpleaños yo voy a buscar a mis padres coño de todos los cumpleaños que los soldados podían arruinar me pregunto que le habían preparado sus padres en primer lugar a ver que tiene quince años no creo que haya un arma sabes Tiago el galán de Yara a ver supongo que esto necesita electricidad tal vez haya un interruptor o algo por aquí no el interruptor está si el interruptor está vale algo es algo que más podemos encontrar vale aquí hay un caballo un unicornio jajaja me da me da a mí que va a ver la recompensa va a ser un puto unicornio en serio yo por qué no dices quiero un unicornio a ver no tiene suficiente potencia carajo hora de buscar otro interruptor lo que es el álbum es duco del almendroco v con el almendroco ya me imaginaba yo que esto se podría quitar bueno pues nada eso no se enciende a ver si está por aquí el interruptor venga va vale coño puta mangosta y a donde llevaría aquí falta uno vale puede que vale aquí nada falta una cosa oye no está mal pero no 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 vale 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 esto ya estaba ¿no? si y si le di al último ¿qué pasa? creo que necesita todavía más electricidad joder joder vale esos van por ahí es que quedará justamente el último ¿sabes? bueno bueno ¿qué? ¿lo encontramos o no? bueno por ahí nos vamos ahhh vale ya sé que hay que hacer joder joder ¿cómo había subido esto ahí? no por aquí no fue vale a ver ¿qué tengo que hacer ahora todo el camino de antes? porque ya sé lo que tengo que hacer a ver tenemos que llegar a donde antes había una puerta por allí para tirar abajo la puerta esa puerta joder chaval todo esto para llegar ¿eh? la madre que nos parió ya podían haberlo hecho más fácil coño vale a la que no haya aquí ¿sabes? ya me parto vale ahora espero que valga la pena si pero vamos como tenga que encender todas las malditas luces así bueno a ver ahora bueno mira el unicornio no es mal botín siempre es bueno tener a la gente de nuestro lado bueno MG42 espérate espérate que este encima este 4 estrellas joder con la quinceañera ¿no? a ver de escopetas bueno esta de la ejecución es la excavación bueno pues vale pero hemos conseguido la MG32 que es la única metralladora ligera de 4 estrellas así que mal arma mal arma no es no te preocupes no te heredas vamos el unicornio ok vamos ya está vale pues ya tenemos un tesoro más conseguido ahora vamos con el relevo el cual desde aquí lo podremos hacer rápidamente como veis este vídeo el de los tesoros va a ser un poco más largo y encima de noche que no se ve un pimiento pues más todavía venga a ver si llegamos de una pieza y guay vale no sé dónde cojones se ha ido a acabar pero tiene pinta joder que está oscuro de narices y encima casi me mato lo mejor de todo así de guay venga al menos está amaneciendo ahora venga vamos a leer hemos cumplido nuestro deber entre el barrio y la selva hemos visto morir a seres queridos sobrevivimos a la revolución del 67 pero tengo cantón pueda con nosotros si algún guerrillero lee esto queremos echar una mano os hemos dejado un escondite con suministros y un legado separan tres interruptores de este regalo para conseguirlo solo tenéis que seguir la red eléctrica y activarlos vale vale tenemos que seguir la red eléctrica ahora creo que debería rastrear estos cables hasta su origen si no bueno vale de aquí uno tira por aquí que será dentro de esta casa o no vale este es donde vale ok vale luego de aquí un cable tira por aquí desactivado no hay corriente ok vale bueno por ahora todo promete bastante ¿no? venga vamos a este de aquí venga con un banco de trabajo y todo bueno pues nada seguiremos activando o buscando mejor dicho vale aquí hay algo ¡cuño! se me ha ido la pinza bueno bueno ¿qué? ¿se activa esto? ¿o no? vale que le haya estallado con un granadazo pero joder no pasa nada vale ahora se ha quedado sin corriente ¿sabes? o sea sé que ese es el sitio y una de dos o se ha encendido o no tengo ni un puñete idea de qué pasa aquí no entiendo una mierda tío venga va vale creo que ya sé de qué va la cosa vale hay que ir a la siguiente casa a encender la luz no porque esto las luces están apagadas y habrá que entrar aquí pero desde ¿desde dónde? a ver igual hay otro no la puerta a lo mejor no tendrá un candado porque ahí está la cosa es que tengo que entrar ¿desde dónde cojones? entramos igual es de ahí arriba pero no estoy muy seguro pero no estoy muy seguro ya pues sí joder pues gracias vale vamos a por la siguiente que es este de aquí que creo que esto será esto y ahora así se podrá entrar ¿verdad? vale bueno vale dentro de lo malo había cosas peores venga va tenemos ya el tercer tesoro recuperado vale y me han dado 15 deseos equipo para las muñecas ¿qué es eso de los 15 deseos? recibe pesos por los enemigos asesinados con una eliminación vale oye no está mal venga por el siguiente me lo ha dicho un pajarito me imagino que a este tendremos que ir desde aquí o sea no habrá otra pues venga vamos vale el tesoro está por aquí vale ¿cómo llego yo a ese sitio ahora? vale con cuidado que nos vamos que nos caemos de la montaña y nunca mejor dicho vale aquí tenemos el tesorito a ver Sergio lo siento no puedo quedarme en la montaña con las leyendas me debo a mi familia así que si ellos se van yo también he reunido tantos suministros de la moral como he podido para encontrarlo solo tienes que dar de comer a Danilo y seguirlo allá donde vaya volando ya te dije que ese pelicano también pondría de su parte cuida a Danilo por mí vale me da a mí que me toca dar de comer a Danilo vamos ya vale no puedo tampoco bajar tanto porque como baje mucho se nos va venga a ver hasta dónde va vale vale creo que sea vale tienes hambre ¿verdad? si, si tienes el verdadero guerrillero eres tú vale pero tengo que seguirle ya no es que no puedo ir más cerca ¿sabes? es que claro a ver como no me voy a dejar demasiado del objetivo si no puedo volar lo que me van a hacer va a ser que coja yo ahora el helicóptero a tomar por culo ya verás ya verás que guay os vais a enterar si, si, si os vais a enterar ¿dónde estaba el helicóptero? aquí tenía que subir para arriba que bien que bien dani ya verás ya verás si vosotros reíros vosotros reíros se va a cagar el puto pelígano venga vamos a coger la avispa como con la avispa no te enfocas a cantar tanta que no quiero que llueva eh vamos a ver ahora danilo tu boca es enorme vamos si, si no ahora ya verás ahora le puedo seguir sin un puto problema bueno que vaya a donde quiera que yo a este no le pierdo ni de coño ahora vamos 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 vomido vamos 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 Aquí hay algo aparte No, no No, pues nada Tienes hambre, ¿verdad? Sí, sí Tienes el verdadero guerrillero Eres tú ¡Ya va! ¡Echa a volar! A ver, ¿dónde vas ahora? Ahora sí que no te pierdo Ah, lo que sí Ahora tengo que ir con cuidado ¡Coño, que le mato! ¡Venga, a ver! Que el pobre se cansa, ¿sabes? vale aquí hay vale, lo que pasa es que el va pasando por los suministros, vale venga va ¿Quién es el mejor pelícano de Yara? ¿Quién? ¿Quién? ¡Tú! Venga, vamos corre ¡Que se aleja! y me yo y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se ha quedado suspendido este enemigo! ¡Cuño! ¡Vamos, Davilo! ¡Venga, como otra vez! ¿A dónde los llevas ahora? ¡Venga, a ver! ¿A dónde nos quieres llevar? ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 podemos ir volando en un segundito y estamos en un santiamén para empezar la siguiente voy a hacer una cosa antes, pues acaso la tengo que coger tampoco está tan dañado, no sabía yo que no estaría más vale, venga la siguiente una marea creciente, libertad si leis esto hemos caído todos, lo vimos venir preparamos cuanto pudimos y os dejamos un escondite de suministros para ayudaros a vengarnos el secreto de los interruptores que protejan el escondite es sencillo, está oculto en nuestros botes les pusimos el nombre de las leyendas así que debían ser fáciles de encontrar estos botes nos han llevado sanos y salvos del mar a casa toda la vida y ahora os llevarán ayuda y esperanza parece que estos lugareños en serio simpatizan con libertad veamos que clase de reserva tienen vale busca en el pueblo los botes que hayan el nombre de las 5 leyendas números que dicen que los botes me ayudarán vale porque a botes no sé si se referirá a la moto acuática eso me lo imagino, pero la moto acuática igual me sirve ahora mismo para recorrer un poco la costa del pueblo o a botes o a pichulo imagino que sean estos botes vale tenemos que ir accediendo no puedo subir o que vale vale como llegamos a este de aquí no bloquear la puerta pues está bloqueada macho oye felicidades guerrillero no vale paraíso venga va perfecto venga va aquí tal vamos zona de tiburones zona de tiburones o sea y no puedo hacer nada este se llama Lorenzo envejeció un poco mejor que él vale así que este es Lorenzo jb jb 4 y 3 y z vale creo que ya tenemos al primero entonces donde hay más botes vale aquí otro bote aunque no tiene pinta de ser uno de los que buscamos no tiene otra pinta vale ahí hay otro carlito carlito vale jb jb 473 y z creo que no sé por qué me da que por por si acaso por si acaso lo quiero apuntar vale no sé yo si va a ser buena idea o no pero por si acaso lo voy a apuntar porque creo que es el mismo número varias veces repetido 473 y z pues acaso me piden meter un código o algo venga hola se fuerte vale esto nada a ver si por aquí vemos alguno más ah mira coño a ver si vemos alguno más la Loki alguien conoce bien a sus estrategas militares no sabría decirte lo que vi estaba oscuro llovía y esos ojos podrían ser de otra cosa incluso un chupacabras mierda bueno yo lo vi era negro como la noche arremetió desde vale pues nada aquí nada este es uno viejo no a Benítez no a los parias por aquí no vemos nada más seguramente ahí arriba hay algo no sé algo me lo dice estaba al caza tampoco tiene el nombre de nadie vale aquí creo que hay otra el tigre vale ¿ves? el número lo tienen todos vale hemos visto clara la secuencia está configurada pinta los botes esta noche queda roja victoria tigre en el mar papi chulo el lucky larita y roja victoria me queda encontrar a la roja victoria voy a hacer una cosa voy a hacer trampa voy a hacer trampa pero nadie me dijo que se podía que no se podía hacer así que a la ace me dijo que no se podía hacer me dijo Gracias por ver el video. No lo veo. A ver, también es cierto que igual estoy buscando mal, no tendría que buscar un bote de color rojo, pero eso es lo que a mí me da a entender. Creo que ya sé, creo que creo saber dónde puede estar. ¿Por qué aquí? Esto indica claramente la presencia de un escondite secreto. Los interruptores de las puertas deben ser la clave. Bueno, el primero es el tigre del mar. Creo que el siguiente era papi chulo. El lucky. Nada, no. Vale, a ver, volvemos a empezar. Al final el número que he apuntado no me ha servido una mierda, pero bueno. La última era roja Victoria, así que antes tengo que encontrar a Clarita. ¿Dónde estás, Clarita? ¿Dónde estás, Clarita? ¿Dónde estás de Clarita? Ah, coño. Aquí está, Clarita. Y ya solo queda roja Victoria. Entendido. Ya debería estar abierto. Ok. Pues, sí. Una marea creciente, completado. Vale. Vale. Vamos a ver qué arma es esta. No, esto es como un flaje de quinceañera. ¿Era este el que me han dado? No, no. Bueno, pues ahora lo veremos. Ahora saltará. Ah, pues sí, era como un flaje de quinceañera. Pues sí. Vale. Vale, a ver. ¿Cuántos me quedan? Porque creo que ya solo quedan dos. ¿Qué es? Regalos de despedida y el cráneo de... El cráneo de esmeralda. Madre mía, vaya nombre. Pues venga, vamos a por el siguiente. Como veis, hoy el vídeo va a durar un poquito más. Pero mira, me da igual. Está por ahí. Vamos a ver, venga, que llegamos rápido. Tostadero de coco de conuco. Vale. A ver. Regalos de despedida y elena. Me han descubierto. Vienen los soldados. Ya no podré ayudarte más. Los suministros para la moral están en el almacén del horno. Lo he cerrado con llave y lo he roto todo. Así que solo se puede pasar cruzando el fuego. Usa mi generador para entrar. No creo que los soldados se abriguen cómo hacerlo. Pero tú sí que lo harás. ¡Viva la moral! Buena suerte, Inés. Espero que hayas vivido para luchar otro día. Vale. Me imagino. Eso. Eso digo yo. ¿Dónde te metiste tú? Anda. Tengo que activar la bomba de agua para apagar el fuego. O sea, ese fuego de ahí. Vale. ¿Vale? ¿Vale? Ya está, ¿no? Me dejáis tranquilo, ¿verdad? Vale, a ver Vale, hay que apagar este fuego Debe haber una forma de apagar ese fuego Sí, ¿no? Llegar a la bomba de agua ¿Dónde coño está la bomba de agua? Porque no creo que sea esto No, no, no No, 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 no Porque esto no es una bomba de agua, ¿verdad? A ver si he desconectado yo la bomba de agua Y me pienso yo que... No, ¿verdad? No, son máquinas de mierda Vale, la bomba de agua supongo que será eso de allí ¡Masas aspas! ¡Masas aspas! ¡No ya iba! ¡Masas aspas! ¡Masas espacios! No sé si es vacío, ¿no? Creo que esta bomba Necesita energía Si, ¿no? Carajo Esta bomba necesita electricidad Para hacer cualquier cosa Ya lo sé ¿Y dónde conecto yo la electricidad a esto? No puedo coger esta bomba, ¿verdad? Creo que le lleva empujante Y podría haber ido En plan Supongo que irá con esta de aquí Mira, voy a hacer una cosa Vamos a probar Anda, espera, no Espera, pero aquí hay otro ¿Cuándo? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Joder, chaval. Esto sí que es raro de cojones. No, no, no. No sé si empezar a hacer la misión otra vez. Porque ni puta idea, o sea... No, 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 no. No, 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 no. A ver... Aquí hay. Me imagino que si lo pongo ahí se enchufará. No tengo ni puñetera idea de cómo funcionará. Pero bueno. No, 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 no. Vale, parece ser que se ha chocado. No. No. Pues nada, mira. Oye, ahora sí estamos avanzando. Vale. ¿Y ahora qué? No. 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 No se puede entrar por ningún lado. No. 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 No entiendo una pinga. No. 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 A ver, aquí estaba el tal, ¿no? A ver Lo he cerrado con llave y lo he roto todo Pero tú sí que lo harás A ver, pues no sé A lo mejor se puede entrar Si le pego un tiro desde aquí o algo Voy a probar Ya solo me queda probar eso Vale, pues sí, iré haciendo eso Vale Perfecto Joder Que ya era la última opción que me quedara Que hubiera alguna puerta que tuviera que derribar desde fuera Ok Ahora sí tengo la llave, ¿no? Ahora ya sí Mamones Venga, va Alegra haber terminado con esto Es hora de quitar ¿Eh? Quedas en el... Vale A ver qué hemos recibido Que no me he dado cuenta Coño Un lanz... Oh MGL, vale Un lanzagranadas Vale Mierda, un camión Venga, que ya sé atropellarme, eh Qué pena que no te ha servido Bueno, bueno Bueno, va Pues... Vámonos ya Aquí ¿Vale? Ya esta es la última de todas Que también es cierto Que, joder Que llevamos Bastante ratito hoy Con esto, eh Pero oye Me lo he seguido sacando todos No sé por qué lo decís Si hemos derrocado al gobierno, ¿sabes? No tenéis por qué hacerlo Noop Vale Vale El último de ellos, ¿vale? El clan de Esmeralda Es el alejo arqueológico del siglo para Yara Nunca hemos visto tesoros como estos Son una verdadera ventana a nuestro pasado ¿Qué hace el régimen? Meter las zapas y pararlo todo Es un delito No pueden destruir el pasado No lo permitiré Si el gobierno teme a la triada Vamos a darle algo que temer de verdad Un tesoro maldito oculto Suena a algo que tengo que ver Vale Sigue el rastro La doctora Hadman Vale ¿Y cómo yo sigo ese rastro? No Vale Está a tomar por culo No Es que El tema de un coche aquí A ver Si pone 600 metros Vale Aquí Vamos a coger un caballo Es verdad Y así os enseño mi caballo Que no lo había enseñado antes Es verdad Ahora lo vais a ver Os va a molar O al menos a mí me encanta Vale Es Este El corcel infernal Fijaos eh Encima el cabrón Mea Se pone a mear Sin decirnos nada ¿Sabes? Así Porque yo lo Para que veáis lo valiente Y lo Y lo bueno Que es que no le importa Que le pillemos meando Así ya vamos a llegar más rápido Así ya vamos a llegar más rápido A ver No es que sea más Ni menos rápido Al fin y al cabo Es una skin de caballo Pero me gusta Bueno Así que Vamos a ver Haciendo ahí Vamos a ver esa cueva está lejos, que bueno que traje zapatos cómodos venga va, pues te dejamos aquí machote desde aquí ya no podrás continuar tú venga, si sube, sube, sube usted que es ahí, quieto venga va cueva ominosa coño, es que no se ve un pimiento joder, vaya mía, cómo está esto, no vale, desde ahí vale vamos a por ello no sé a dónde narices voy, pero bueno leer doctor hazmine, no pienso seguir trabajando para ustedes, por seguir sus órdenes mis hombres están desertando y muriendo, no pienso sacrificar la vida de mis soldados por recuperar sus tesoros, no sé qué les habrá estado contando, pero ha conseguido meter miedo a soldados armados y perfectamente entrenados, todos aseguran que esta primera cueva no es nada en comparación con la segunda que ha encontrado, voy a hacer salir a mis hombres y asillar esta segunda cueva con explosivos, si es que soy capaz de convencerlos de que no hay nada. que se arriesgue a ofender a los espíritus y transportar la composición vía al otro lado del río me parece que tú vas a abrir una puerta muy importante para mí, te conservaré es que otra vez se ha vuelto a hacer de noche Y ahora pues Ni puñetera idea de dónde estoy Así, como lo veis Esto es lo malo, que no veo O sea, no veo Ir por el bosque de noche No es buena idea Mega va, mira Pasando, ¿sabes? Si te vas a hacer eso todo el rato Mira, hago así, ¿sabes? Hago un salto aéreo y a tomar por saco Ahora, ya está Así ya se arregla todo No pasa nada ¿Qué es lo malo? De encima Si no hay luna o la luna, esta es una mierda Debo llegar a esa cueva Espero que haya sido la última cueva con la que tenga que lidiar Pues sí, porque la cueva de antes me cago en la leche Esta también tiene una cara rara No, no lo parece Bueno, es que no lo sé Demasiado cerca Demasiado peligroso Ay, amigo No está en el cráneo Esto sí que es una cueva del tesoro Sí, la verdad es que sí Coño No os veo casi, pero vale A ver Vale 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 Vale, bien Madre mía Gracias por esta bendición Bueno Es que no se ve un carajo A ver A ver Si, sube ¿Te quedas subes? Vamos 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 No entiendo. No sé por aquí, porque ahí sale veneno. No sé por aquí, porque ahí sale veneno. No sé por aquí. 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 No sé por aquí.